Esta es la nueva pantalla de Grupo Volkswagen y la mayoría de los autos tienen esta pantalla 10 pulgadas. Vamos a ver rapidísimo, amigo, qué es lo que tiene. Por ejemplo, aquí vamos a poder nosotros sincronizar nuestros teléfonos. Recuerda que tenemos hasta 5 teléfonos para poderlos sincronizar y también se puede conectar a una red Wi-Fi con este, ¿ok? De este lado vamos a tener nuestro radio, nuestra música AM, FM y aquí vamos a poder guardar nuestras estaciones favoritas. Tenemos aquí también para poder seleccionar o sintonizar nuestra estación más rápido y de igual forma aquí tenemos, vean, todo a la mano, AM, FM o aquí podemos seleccionar qué fuente queremos, por ejemplo, desde el teléfono, desde un USB o también aquí nuestras estaciones. Este es para poder apagar la pantalla y aquí vamos a entrar a una tienda de Grupo Volkswagen en donde vamos a poder bajar nuestras aplicaciones directamente aquí a la pantalla. Si yo deslizo en esta sección vamos a poder encontrar los datos del viaje, estado del vehículo y regresamos a la pantalla principal.